Muy buenas, así como siempre, en movimiento. Comenzamos por uno de los ejemplos más comunes de la plancha incorrecta. El segundo ejemplo sería la forma correcta, y en el tercer y último volvemos a observar cómo, a pesar de mantener una mayor horizontalidad que la primera, la posición de la pelvis sigue siendo incorrecta.